¡Correr, chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo maldito vídeo! Como ya sabéis, soy un maldito policía infiltrado dentro de la cárter y voy a salvar a todos mis chicos. Tengo buenas noticias. Tengo buenas noticias. Y es que sé cómo maldita me está a escapar. Y es que, chicos, aquí tengo el botón justamente para abrir la puerta. Así que, 3, 2, 1... ¡No puedo escapar! ¡Eh! ¡Se han escapado! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Han sido delincuentes! ¡Han sido delincuentes! ¡Madre mía, de verdad! ¿Qué, comandante? ¿A usted le parece normal? Aquí le ha liado un par de... ¿Y usted qué no hace? No, no. Es que han cogido y han abierto la puerta. Sus cerraduras son una basura. La basura es usted que me tiene ya hasta los cojes. ¡Al despacho! ¡Ya mismo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¿A usted le parece normal que los presos se comparten de esta manera? ¡Y usted! ¡Ay! ¡Abrin la puerta! ¡Abrin la puerta! Chicos, no sé dónde estoy. Creo que me han llevado a la planta subterránea. O sea, abajo, 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 abajo del todo. Tengo mucho miedo. No sé dónde estoy. No sé dónde está Arta. El calvo este me ha amenazado con pegarme, con hacerme de todo. Porque aquí no hay cámaras. Estoy en un cuartillo. Creo que no veo nada. Tengo mucho miedo. ¡Arta! ¡No! ¡Arta! ¡Oh! ¡Sempe igual! ¡Por vuestra culpa, delincuentes! ¡Qué dejes discutir! ¡No va a comenzar! ¡Por esta boca, ¿quién está por vuestra culpa? ¡Has hecho unos delincuentes! ¡Prepáralos para que enterrán para toda la vida! ¡Vamos a pensar! ¿Soy inconscientes de lo que habéis hecho? ¡No! ¡Es culpa tuya! ¡Por vuestra culpa, nos van a bajar a todos! ¡Que dejes de discutir ya! ¡Para nos manden a la lucha, ¿qué va a pasar? ¡Vamos a pensar con equipo! ¿Tú has pensado que estamos con una ninguna de 12 años en la carta? ¡Arta lo va a conseguir! ¡Vamos a ser positivos! ¡Arta lo va a conseguir! ¡Arta te juro que Arta lo va a conseguir! ¡Que sí! ¡Arta confía, confía! ¡Tú! ¡Que no le caes la cabeza, delincuentes! Tienes esa línea pequeña llorando. ¡Normal que la te caigan llorando por vuestras culpas! ¡Es una delincuentes! ¡Mira cómo pegas físicamente porque no tienes argumentos verbales! ¡Eres un sinvergüenza y tú también! ¡Vuestros malditos cerraduras son de nivel de mierda! ¡Arregle sus cerraduras, señor Donald! ¡Hala! ¡Ya sabe! ¡Dinerito, hijo! ¡Dinerito fresco! ¡A ver si ponemos un poco más de dinero en vez de sus vacaciones! ¡Arregle, arregle las cosas! ¡Arregle, por ejemplo! ¡Porque esos presos, ¿qué hacen todos juntos ahí? ¡Uy, yo lo mato! ¡Lo mato! ¡Y dónde está Martina! ¡A Martina también los quiero! ¡Para que estén todos ahí juntos! ¡No, no! ¡Dicen que no! ¡Sí! ¡A Martina también la quiero ahí! ¡Vamos a ver! ¡Primero ahí se la añe a un lado! ¡Luego la añe a otro lado! ¡Luego el director arriba! ¡Luego el director abajo! ¡Luego el comandante aquí! ¡Luego el comandante allá! ¡¿Qué cuida hacemos?! ¡Pues sí! ¡Quiero a Martina ahí! ¡Es lo que no entiendes! ¿Qué hacemos? ¡De verdad yo ya me desespero! ¡Me desespero! ¡Respira y vamos a hacer lo que dice! ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¡Porque a mí nadie me ha dicho nada desde arriba! ¡Soy son los delincuentes los dos! ¡Que dejes ya de insultar! ¡Vamos a pensar! ¡Sí! ¡Pobre equipo! ¡Vamos a pensar con esa cabeza de bombo! ¡Pues anda que tú! ¡Con lo calvo que estás! ¡Mirame! ¡Luego el gato! 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 ¡Cuálame todos, tío! ¿Pensáis? ¿Yo está todos los días así? Todos los días. Porque yo así no aguanto. Prefiero que me maten. Estoy discutiendo como niños pequeños. Soy la única que veo que tiene mentalidad. ¡Arta! ¡No va a sancionar nada! ¡No! Sí. Vamos a ser positivos. Vamos a confiar. Somos un equipo. Bueno, Arta pueden. Un equipo y medio. Pero somos un equipo y medio. Porque soy su maldito comandante. ¿Qué es lo que no entiendes? Si es lo único que sabe hacer Decir Comandante, comandante, comandante Pero no hace ni el pito huevo No, pues yo hago lo que quiera Perdón Si, hago lo que quiera ¿Cómo? Así que pongas a hacer las malditas cosas que digo yo de una maldita vez Pues no me da la gana Bueno, pues vamos a terminar Fíjese esto Fue deparame, fue deparame No, 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 no Y además hay un montón de policías que me han empezado a dar golpes Y me han tirado aquí en el suelo en este sitio tan oscuro Mira, ¿sabes qué le digo? Vamos a hacer una cosa así para hacer, no sé, algo clarito Mire ¿Ve esto? Sí, que pasa, es una porra ¿Lo hace, verdad? Sí Pues mira, si quiere que Martín a la niña asquerosa repelente vaya con el resto Va ahí dentro y le revienta la cabeza uno a uno ¿Cómo le voy a pegar yo? ¿Usted qué se ha querido? Si ese es su trabajo ¿Eh? ¿Verdad? Ese es su trabajo Según usted es el jefe, ¿verdad? Sí Pues ahora muestre Así que le ordeno a usted Si quiere hacer algo, que despegue Pero yo no voy a hacer nada Pues si usted no hace nada, yo a la niña no la traigo A ver quién puede más Morales Tráigame otra porra Y los dos a traerme otra porra No, no, no quiero ni la tuya ni la suya Quiero una personalizada ¿Qué le pasa a mi porra, eh? Que has fallado y lo tanto a uno, maldita vez Ya has pensado nunca lo grito Uno ya que encima porra personalizada Pero es que yo le hago Pero un malísimo squad, un malísimo squad ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo les voy a pegar yo a mis amigos? O sea Veas No te necesito la máxima squad A ver, pues somos un equipo ¿Cuál es la culpa? No se ha quedado claro que Arte está ahí Vamos, chavales ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya! Arte no va a conseguir nada ¿Qué no? Pues muy bien, ya Nos quedamos aquí Y ya está Y ya está Nos quedamos aquí por la culpa Vuestra conciencia jamás estará tranquila Irrespetuosos Irresponsables Estamos aquí dentro por vuestra culpa Por vuestra culpa estamos aquí Desde que habéis llegado a nuestra casa Todo es malo ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Todo es malo! ¡Cállate! ¡Todo es malo! ¡Vente a dormir! 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 ¡Vente a dormir por nadie! Puedes hacer bromas y reírte de los demás ¡Ah, bueno para la persona! ¡Podéis callaros! Os estoy diciendo ¡Hace nada un microsegundo! Que os calléis Y seguís hablando Muy bien ¿Queréis jugar a ese juego? ¿Queréis jugar a ese juego? Porque yo también sé jugar, ¿eh? Para que Martina Este junto con todos Y yo pueda Abrir la maldita puerta Lo que tengo que hacer Es pegarle a ellos Es que no les puedo pegar Son mis amigos Pero es que claro Por otro lado Si yo no les pego Martina no va a estar nunca Y si yo no sé a dónde está Martina No podremos escaparnos Porque obviamente No voy a dejar a Martina aquí sola O sea Yo lo que no puedo hacer Es que ahora coger Hacer que se escapen Absolutamente todos Menos Martina Que es mi maldita hermana Martina No sé qué hacer 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 ¡Ah! Les he pedido una nueva porra Básicamente para hacer tiempo Y para pensar ¿Pegarles o no pegarles? Pero yo no voy a pegar A mis malditos amigos Vale, Máximus Cuadre Esto es un topiradón Esto es un topiradón Esto es un maldito piradón No voy a volver a ver a Arta Ni a los chicos Tengo mucho miedo No sé dónde estoy Hecho de menos Estoy aquí sola No me dan de comer Tengo mucho hambre Tampoco No sé Esta sala es enorme Pero es que No veo nada Está todo oscuro Y además Tengo mucho hambre Y tengo mucho miedo De esta Arta ¡Qué Arta le van a pegar un tiro! ¡Y ya está! ¡Y le va a volar la cabeza! ¡Y ya está, tío! ¡Que no! ¡Que tenéis esperanzas! ¡Y no sé ni para qué! ¡Porque no! ¡No va a vivir! ¡Y ya está! Igual que nosotros Vamos a acabar muertos De hambre, muertos De sed y muertos De todo Ya está Arta lo han pillado Y ya está Lo han pillado Lo han pillado Y se ha acabado todo Y ya está Y ya está Tío No hace falta que discutáis Ya sé Que os odiáis Y que os da igual Los demás Pero que Arta lo han pillado Que lo sepáis Este es el fin De la Máximo Squad Por todos vosotros Nacar, Guille y Becario Sí, por mi culpa Sobre todo, ¿no? No hay grupos Encima que entrar Aquí dentro De policía Todos vosotros No, no, no Ya es que ni grupos Ni mierdas Todos vosotros Tenéis la culpa De que hartaste aquí Y lo sabéis Todos lo sabéis Y os estáis metiendo En la cabeza que no Que es el otro Cuando os estáis Automintiendo Pero si he entrado de policía Hombre, si he entrado de policía Salvaros a todos Si me estáis diciendo Caray, yo he dejado Mi lugar de libertad Por meterme aquí En una celda Para salvaros a todos Tres veces se venía yo Tres veces se venía yo Tres veces se venía yo Yo tengo una Tres veces No, 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 no Mira, mira, lo ves Lo ves O te enseño O te enseño Ni eso Ni eso Ni eso Ni eso Muy bien Ya lo sé Alguien le tiene que decir Que no vale para nada Apoya mucho Ayuda mucho De verdad Me se buscó Si alguien todavía No está suscrito Y te suscriba ahora mismo Al canal Porque todas las cosas Que están pensando Son maldita mente Increíbles Que otro maldito youtuber Ha estado pasándose Por policía En la cárcel Intentando que sus amigos Salgan Y ahora el maldito policía Quiere que les pegue En plan En qué cabeza cabe Así que suscribíos al canal Porque todos los días A las 8 y 40 Hay vlog diario Sin fallar Ni un solo día ¿Cuándo he fallado? ¡Nunca! Pues por eso Másimos 4 Suscribíos Es totalmente gratis Si tenéis un montonazo De ventajas Como por ejemplo Obviamente no aburriros nunca Porque a las 8 y 40 Hay siempre vídeo Y no os vais a aburrir Porque si tenéis Una alarma puesta A las 8 y 30 Os suena el móvil Y vais directamente A ver el vídeo A las 8 y 40 Para formar parte De la bandida Máximos Juan la familia Más temi Que impresionante Y mejor En todo youtuber 50.000 likes En este vídeo Y no olvidéis Que martes A las 8 y 40 Martes 24 de enero Salen las sudaderas Oficiales De harta moda Decídselo a vuestros padres Porque quedan literalmente Dos o tres días Y os digo Que la tirada Es solamente De 5.000 sudaderas Que se van a agotar En uno o dos días Y te vas a quedar así Pero aquí la cuestión grande Es pegaré a mis amigos hoy Para que después Nos cabemos todos juntos O no Una alarma que vas de listo Que te enfadas conmigo Cuando sabes que estoy diciendo la verdad Y tú lo sabes Y sabes que tú también Has roto la máximos guata Igual que ellos dos Mentira Yo me colado Yo me colado para salvar a todos Para salvar a todos Que te calles Que te calles A mí no me mandes a callar Yo te caigo cuando yo quiero No me mandes a callar Porque os he salvado a todos Has venido secundario Y harta está muerto Así que no has salvado a nada Harta no está muerto Has dejado solo un traje de policía Para eso me lo compro en el chino ¿No? Ya de paso Y ahora Uy Voy a reflexionar ¿Qué vas a hacer reflexionando? No tío Porque llevo un momento Que estás Estás muy cansado Y de verdad Me tenéis a este momento Y estáis diciendo que no Que harta sigue Que sigue aquí Que ya se ha salvado Que ya está en la máximos Cuando sabéis que no Sabéis que no lo está Que me lo estáis diciendo Para motivarme Pero yo no soy tonta ¿Vale? Y sé que harta no está aquí Así que máximos 4 Que lo sepáis Y os lo avanzo Que esto se ha acabado Aquí tiene su porra Perfecto señorito Perfecto ¿A quién quiere que pegue? ¿A quién quiere que pegue? ¿A quién quiere que pegue? Por si fuera por mí A todos coño A todos Revienta cabezas Todos Pues vamos a repartir cabezas Vamos a repartir cabezas Vamos a repartir cabezas Vamos a repartir cabezas A todos Venga vamos 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 hombre Vamos Claro que sí Prisioneros 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 Sí Prisioneros Levántense todos Levanta Levántense todos De una maldita vez Menuda pastilla Eh Menuda maldita pastilla Venid hombre aquí No tengáis miedo Venid aquí Que tiene un frío Dice Madre mía No te quiero Me he inventado Yo rápido Si no tenéis Ni dinero para comprar comida Cállate niña No queremos darte comida Que es distinto Cállate niña Que te calles ¿Quién de vosotros tres Quiere recibir la primera paliza? De mi maldita parte ¿Quién de vosotros tres Quiere malditamente la primera paliza? ¿Quién? Yo ¿Sí? ¿Tú la quieres? Voy a abrir la puerta Y me voy a reventar la cabeza Venga Procedo Ahora voy a abrir nuestra puerta Que se escape Venga Vele, vele Hombre Dame Voy a abrir la puerta Va, policía Dame Voy a abrir la puerta Anda Aquí encima ¿Estáis preparados Para recibir vuestra paliza? Sí ¿Puede ser? ¿Cuál? ¿Tale? Tres, dos, uno ¡Correr chicos! ¡Correr! 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 ¡Todo un alencio! ¡Ya están ya! ¡No me hacen sonado! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡La madre que te volvió! ¡Sabía que anda conmigo! ¡Correr! ¡Vamos! ¡Correr! ¡Correr! ¡Madre que le parió! Ya me escapas De estas y que no sales No ¡Van a levantar la cabeza! ¡Mis amigos han escapado! ¡Vamos! ¡Activa la arma! ¡Vamos rápido! ¡Vamos ¡Que te escapa! ¡Hoyes que te escapan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Estoy sola Mi mamá nos esperan de escuchar voces y gritos Ojalá estén en la Máximo House con todo ¿Te imaginas que se han escapado todos? Se me han dejado aquí sola Y se han olvidado de mí Y me voy a quedar toda la eternidad aquí sola en este cuarto Máximo Squad, acaban de activar la maldita alarma Acaban de activar la maldita alarma Y sí, todos se han escapado Todos se han escapado Sí, 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 sí Se han escapado absolutamente todos los Máximos Squad Todos los se han escapado Todos se han escapado La alarma se ha activado Y yo... Y yo, Máximos Squad, aquí solo me he quedado A no ser que ellos no han activado el maldito botón No han activado el maldito botón No han activado el maldito botón para cerrar la maldita puerta ¡Arta, corre! Seguro que ha sido culpa de Ari Seguro que ha sido todo culpa de Ari Y la idea de que todos se hayan ido y dejarme aquí Seguro que ha sido culpa de la asquerosa de Ari ¡Aparta, becario! ¡Aparte, déjame pasar! ¡Aparte, corre, corre! ¡Aparte, corre, corre! ¡No me encierro mi habitación, que va a venir el malditao! ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¡A qué militante va a salir aquí! ¡Tira, becario! ¡Que no me empujes! ¡Dejame ir a todos! ¿Qué hacemos ahora? ¡Pues sí, la policía era alta! Nos preparamos, hacemos una mochila Cogemos alicates y cuatro cosas más Y nos vamos directos para la prisión otra vez Y nos juraron, nos acabamos de escapar de la cárcel Como venga la policía ¡Que me da igual, Guille! ¿Qué más importante arte, Martina? ¡Pienso dos cosas! Tú estás pensando que nos hemos escapado de la cárcel Que esto es súper ilegal ¡Dios! ¡Vaya piradón! ¡Vaya piradón! Por más que le duela, Guille Tenemos que ir todos Tenemos que ir todos Porque aumentaba las posibilidades de que todo funcione Y Ari también, Ari también ¡Todos Ari! ¡Nakar! ¡Tú y yo! ¡Joder! ¡Ya lo sé! Todo el día esto es más problemas No, no, no No quiero más quejas Vamos todos Rescatamos a Arta Y ya después Tiramos a la cara a un contenedor Lo que tú quieras Pues a la cara se lo dices tú Que venga con nosotros ¡Muy bien! ¡Comandante Fraude! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Después! ¡Te lo tenemos que ir a la cárcel! ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Va! ¡No! ¡Va ir a la cárcel para que te pille la policía! ¡No! Escúchame ¡Pay, qué plan es! ¡Que no quiere! 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 ¡Acabamos de escapar de la cárcel! ¡Ya está aquí! ¡Lo dejamos solo! ¡Lo vas a dejar tú solo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pfff! ¡Ya da igual! ¡Voy a preparar un plan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un plan colegio! ¡Ara allí que te detengan! ¡Que no! ¡Me voy a disfrutar de algo! ¡O llevaré un maletín con un montón de cosas! ¡Yo qué sé! ¡Algo haré! ¡Cállate, Bope Esponja! ¡Cállate, Bope Esponja! ¡Cállate, Bope Esponja! ¡Cállate, Braude! ¡Haz dado por tu amigo! ¡Vengüenza! 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 ¡Cállate! ¡Vengüenza! 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 monos se pueden encontrar seguro que saben dónde vivimos y seguro que saben dónde estamos y nos pueden rastrear y por eso estoy cerrado por aquí venís ahora ari encontrarnos nos van a encontrar porque más que nada nos vamos a presentar durante ellos si a mí me gustas malo que no nos tiene que volver a recuperar a martina no quiere recuperar la vacina tú estás malo que es que se queda ahí empezamos a dejar martín en la cárcel que la dejemos ahí que va a aprender una lección de vida que martín hay que ayudarte también lo que es que se va a morir de hambre allí ayer me quedará así pero martina no bueno pues habrá que ir y ya está ya después recupera sarta y nosotros a martina que no que a martina no ari nos tiene no ves que harta no va a querer seguir de ahí si no se va con martina nos tienes que ayudar bien así sólo acá no quiere ayudar pero no va a decir que voy a rescatar yo no sé no sé no sé a dónde me va a parar esto pero yo para de grabar yo para de grabar porque es que como bien con el maldito foco la he cagado voy a intentar salir por alguno por otra será tenemos que ir todos porque o morimos todos o no muere nadie esto es como morir a ver lo que está afuera que se encierre o no y ya está no nacan becario guille y yo a salvar a harta que somos 55 pero cuatro y medio diría yo porque este nacional da igual vamos a intentar de la zona de la primera era y todos van corriendo y yo es que se vaya corriendo y lo pillen y lo que hacen a él y podamos sacar a arte de la cárcel hay me guarda acá nos debemos que juntar los dos a los dos a los dos para poder entrar de hecho o deseo si lo usamos deseo no sí 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 es buena idea y yo prefiero que esté hasta la semana y en la casa no nada 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 vale no lo usame después a ver cómo vuelve yo usaban agradecer o becario becario escuché vamos a intentar dejar los problemas con nácar de lado y vamos a intentar solucionar lo de alta venga vamos con nácar tío porque no lo vais a solucionar eso me da totalmente igual sólo que dejéis de molestarme a mí con vuestros problemas y a nácar que me deje molestar con sus problemas porque a mí no me interesa nada sólo me interesa rescatar a harta así que guille becario y nácar tienen que venir conmigo ya urgentemente llevo una semana y aquí en la cárcel sin comer tengo mucho hambre y mucha sed suscribiros porque lo estoy pasando súper mal por favor espero que harta venga y me ayude o los chicos y salir de aquí ya porque tengo mucho miedo de verdad esto es lo peor que me ha pasado siempre decía ay ay que lo peor de mi vida voy a morir pero tío esto es la peor tortura que puede existir además para un niño pequeño dejarlo sin comer sin beber agua en un cuarto oscuro esto es maltrato qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa que sí que muy bien me tenéis que escuchar atentamente tenemos que ir todos juntos como un grupo para ir a rescatar a harta misión 1 ha empezado yo no pienso ir con estos dos a ningún sitio vamos a recoger billetes de 500 con esta gente va a estorbar el este va a estorbar el comportamiento de la cárcel en la cárcel no se cerraron inútil silencio silencio igual parece más pequeño que ella así que no queremos cargarte no sí pero con estos no hay igualdad que no hay falta para nada que no he cerrado él él sí tiene su pensión encima si lo habéis cerrado vosotros delincuentes en el juicio de su padre tengo pruebas que no se entienden a cámara gracias no me dejáis ni hablar sois pesados discutiendo niños pequeños y muy pesados tenemos que rescatar a harta entendéis alguna parte que es mi padre que me da igual que sea vuestro amigo es mi padre lo tengo que buscar vale y no y si vais a preguntar por martina no ahora vamos a rescatar y me da igual lo que me digáis porque yo estoy aquí si fuera martina me daría totalmente igual vale entendido no ahora no habláis ahora se os ha comido de lengua el gato no de repente ahora todos serios ahora callados tengo mucho miedo espero que vengan a salvarme porque si no me quedaré aquí con los policías que son malos y no quiero por lo que veo naka tú no quieres ir a buscar a harta no si quiero lo que pasa es que no quiero ir con dos personas que lo único que van a hacer es estorbar vale vale esto lo eres tú mira es que sólo discuten sólo saben discutir a veces escucha porque no pare de falta de dar respeto mira me tengo que ir hasta en prueba de opción porque les arrastra de abajo que no naka naka que tenemos que ir a buscar a harta tranquila voy a voy a realizar algo pero estos dos no van a venir con mi grata sobre esa pañal por el de no vale la pena muy bien muy bien muy bien que no he dicho nada yo no lo he visto mira de verdad sois unos inútiles de verdad es que naka no se equivoca de verdad de verdad si no es nuestra culpa venimos aquí de buenas para hacer un plan y todo el reto faltando respeto mira ali es muy pequeña y ya hemos tenido mucha suerte de poderla sacar de allí vale y naka no va a aportar nada vamos tú y yo vamos a hacer un plan pero bien hecho que tú y yo sólo ya podemos sacar claro que si lo hemos hecho una vez casi lo podemos volver a hacer y cuando salga de aquí esta cárcel se va a hundir como se hundieron mis sentimientos cuando me cerraron aquí así que espero que vengan a por mí y yo me tocará quedarme aquí esperando espero que no venga el calvo este feo y espero que no tarde porque tengo mucho miedo máximo 4 al final no hemos podido ir a rescatar a harta porque de verdad siempre se están discutiendo y no hemos podido por ellos por favor estar atentos al blog de mañana para ver si seguramente puede convencer a estos tres y bueno ir juntos sin que se peleen para ir a rescatar a harta obviamente a martina no ya os quedé claro que no voy a rescatar a martina y si alguien rescata a martina yo no voy a ser así que bueno voy a despedir este blog por favor estar atentos al blog de mañana y como siempre dice harta yo soy doari y vive al máximo